Martín y yo, Martín y yo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toco a la campana, toco a la campana, pincón ya, pincón ya, Martín y yo, Martín y yo, Martín y yo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toco a la campana, toma la campana, pincón ya, pincón ya, pincón ya, Martín y yo, Martín y yo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Toco a la campana, toco a la campana, pincón ya, pincón ja, pincón ya,